La biopía del marketing. La biopía del marketing es la incapacidad de las empresas de escuchar las necesidades de sus clientes, sin tomarse el tiempo de realizar un análisis sobre la situación actual del mercado en el que se desarrolla. Se dedican simplemente a vender sus productos y obtener ganancias por ello, es decir, su único objetivo es el de vender. Entre sus principales características se encuentran una visión a corto plazo, contemplando simplemente las ventas generadas en un pequeño lapso de tiempo, en el afirmar que los clientes necesitan cierto producto que la empresa fábrica y esto simplemente adquiere. Los productos no cumplen satisfactoriamente todas las necesidades del cliente. Los productos desarrollados se basan en los criterios de la empresa, dejando de lado al cliente por completo. Es la principal causante de que muchas empresas fracasen y desaparezcan del mercado. Un ejemplo de la biopía del marketing es BlackBerry. A finales de los 90 y principios de los 2000, BlackBerry lideraba el mercado de la telefonía celular. Sus principales competidores eran Apple y Samsung. BlackBerry estaba tan seguro de su producto debido a que esa época logró estar de moda. Todo el mundo quería un BlackBerry. En el mundo empresarial, era el elegido para la comunicación entre los empleados y socios. Este manejo se manejaba como un celular para el trabajo. Esto le dio fuerza, pero lo cegó. BlackBerry no supo ver más allá. No logró ver lo que traía el futuro, como lo hicieron sus competidores. Apple y Samsung modernizaron sus equipos quitando las teclas de sus celulares, cambiándolos por una pantalla táctil, haciendo celulares más compactos y fáciles de usar. Pensados en todo tipo de clientes, ya que eran celulares pensados para el trabajo y también para la vida diaria. El surgimiento de estos equipos le quitó el trono a BlackBerry. Y solo así supo que tenía que evolucionar, pero era demasiado tarde. Cuando decidieron lanzar sus equipos en ese nuevo modelo de pantalla táctil, los clientes no lo tomaron muy bien, diciendo que estos teléfonos, aunque eran buenos, solo intentaban hacer una copia de los que ya existían. Así que los clientes, que se habían cambiado a otras compañías, no vieron razones suficientes para regresar. Y desde ese entonces, BlackBerry no ha logrado recuperar el terreno perdido. Como podemos ver, la miopía del marketing es una enfermedad grave, que las empresas deben evitar a toda costa. Si no quieren terminar fracasando en un mundo en el que las empresas se actualizan día a día, escuchando a sus clientes y ofreciéndoles una gran variedad de opciones, acordes a sus necesidades.